Me mandó por la noche a mi mano para el agua y por la mañana había subido ¿Cómo puede uno de los mejores programas televisivos? Y con uno de los mejores líderes que se vio en algún reality show haber terminado sin darnos ninguna explicación a sus millones de fanáticos Existen muchos videos en YouTube dando vueltas con versiones muy controversiales donde se acusa a que Chip se le acabaron las ideas o que comenzaron a utilizar repuestos de baja calidad Una que otra cosa que no tiene nada que ver con lo que fue la realidad Es por esa razón que hoy te contaré el verdadero motivo por el cual nos hemos quedado sin overhauling Comencemos Gracias a una profunda investigación que me tomó 5 minutos Y llegando incluso a testimonios de productores que trabajaron con FUS Hoy te traigo la verdad Esta información vale millones Overhauling y sus reinicios De todas las series de televisión automotrices que debutaron a principios de la década de los 2000 Solamente overhauling fue cancelada y reiniciada 3 veces en el lapso de 16 años Hubo un tiempo en que era uno de los programas más vistos de la televisión por cable Y su estrella principal, Chip Fuss, se convirtió en uno de los hombres más reconocidos en la industria del diseño Y la construcción de automóviles Las cadenas de televisión no pudieron evitar darle un reinicio después de que la audiencia bajó durante unos años Por lo que te acabo de contar tengo algo que aclararte La restauración de los vehículos no era gratis Nada es gratis en la vida Los que pagaban la restauración éramos nosotros Pero Andrés, ¿qué disparate estás diciendo? Yo jamás puse un peso dólar euro centavo Es que ves amigo, nada es gratis Cuando ves uno de mis videos siempre te aparecen una o dos publicidades Bueno, gracias a eso yo recibo una compensación monetaria Gracias, me gusta el dinero ¿Pero qué pasa cuando ustedes empiezan a perder el interés en mis videos? ¿Cómo me viene pasando últimamente? Bueno, no importa Volviendo al tema Cuando no hay visitas, no hay publicidad No hay interés de las agencias en poner anuncios en un lugar con poca audiencia Y por ende se acaba el dinero Una de las cosas por las que casi todo el mundo se mueve cada mañana al ir al trabajo Por eso dicen que el trabajo es tan feo que te pagan para ir y cumplirlo Bueno, eso dijo mi amigo mecánica Hugo Por cierto, vayan a seguirlo Luego de esta larga explicación ¿Te das cuenta de por qué te digo que vos y yo pagábamos los autos que restauraban en overhauling? Pero cuando el público comenzó a perder el interés Se le estaba haciendo cada vez más difícil el sueño de hacer realidad a las personas que se estaban postulando En pocas palabras, era un programa de televisión casi imposible de mantener si las publicidades no estaban Y es por esta razón que se producían una y otra vez los reinicios Impuestos impagables por los dueños Sí, muchas gracias Chip, el auto quedó precioso Pero ¿Cómo que mi auto ahora paga un seguro de 5 mil dólares? Tengo miedo Y sí, el auto que pasó por manos de Chip Bus pasó de valer prácticamente chatarra a valer quizás decenas de miles de dólares Por ende, los impuestos mensuales para los dueños eran altísimos Inicialmente los propietarios de estos automóviles estaban muy agradecidos Ya que no podían permitirse el lujo de renovarlos y personalizarlos Sin embargo, cuando se calculan los impuestos, los dueños a menudo pagaban miles de dólares Ya que un automóvil recién restaurado en overhauling podría valorarse al menos alrededor de 50 mil dólares Si bien la familia o los amigos de los propietarios fueron informados de antemano Se había convertido en una carga para alguno de ellos Al final, en lugar de disfrutar de sus autos recién restaurados Terminaron vendiéndolos para pagar los impuestos Aunque también ellos se beneficiaron de esto El mismo guión aburrió a los millennials A ver amigo, muchos de ustedes quizás tienen más de 50 años Voy a tratar de cuidar mis palabras para que no se vayan en esta parte del video Pero tienen que tratar de entender que somos una generación muy diferente Lo dice alguien que todavía está en sus 20 años Pero mi generación es algo cambiante ¿Se habrán dado cuenta de que cambiamos de trabajo y carrera universitaria? Como cambiamos también de calzoncillos Diablo señorita Y bueno, el programa overhauling no siguió encajando con la generación actual Debido a que los guiones empezaron a desgastarse Con guiones me refiero siempre a las mismas bromas Los mismos trucos Las mismas excusas Las mismas historias Y bueno, más adelante veremos cómo quisieron convencer a las nuevas generaciones Restaurando autos un poco más nuevos Pero fue el último manotazo de ahogado Que tampoco funcionó mucho Llegamos al triste final no merecido La razón común y más popular por la que se cancela un programa de televisión Es debido a las bajas calificaciones No importa si el programa le dio al canal un índice de audiencia récord en el pasado En el momento en el que pierde su audiencia Los números caen a un porcentaje incómodo Se va a cancelar sí o sí Acá el amor no existe Solo los números La mayoría de las cadenas de televisión no publicaron ninguna explicación oficial De por qué una serie de televisión no volvería para otra temporada Y Overhauling no fue la excepción Discovery está dirigida no solo por personas creativas Sino también por hombres de negocios astutos La baja audiencia significa bajos ingresos Y la mejor solución era simplemente eliminar los costos de producción Los ejecutivos de televisión no tuvieron más remedio que eliminar a Overhauling de su programación regular Cuando Discovery Channel decidió reiniciar Overhauling nuevamente en 2019 Se promocionó como la última temporada del programa antes de que cerrara oficialmente sus puertas Algunos expertos en televisión dijeron que era una gran estrategia comercializar otra temporada Después de haber estado fuera durante cuatro años Chip Fuzz y su equipo no sintieron como si fuera un fracaso de su parte Ya que se vendió como una temporada de despedida Sin embargo, no se esperaban que millones de fanáticos los volvieran a elegir Y tuvieran audiencia récord en cada uno de sus capítulos de despedida Si bien no hubo anuncios de otra temporada Ya sea debido a que estaban también en tiempos de pandemia Los leales fanáticos estaban felices de que se le diera un cierre al programa de Chip Hasta acá llegó el triste video del día de hoy Me voy a llorar sin consuelo Por culpa de estos monstruos de Discovery Y vos que estás viendo esto Dejame un comentario o voy a terminar peor que Overhauling Olvidado como un perro Bueno, chao ¡Gracias!